Ronald, cuéntame, tú eres familiar del joven que habían accidentado en el parque Línea, ¿verdad? Sí, el padrastro. El padrastro, ¿verdad? Sí, señor. Dime algo, hermano, ¿cuál era el nombre del fallecido? José Anderson Rodríguez. ¿Qué ha pasado en la justicia? Porque en ese accidente él perdió la vida. ¿Qué le han dicho a ustedes? ¿Cómo va el proceso? A mí del proceso no se me ha dicho nada y están ahí que en esta semana, no sé, que hay una audiencia y estamos esperando eso porque nosotros queramos una resolución, queramos justicia porque era un niño joven, humilde, venía de su trabajo y como la cámara prácticamente todos saben que él no tuvo la culpa, el que tuvo la culpa fue el de la camioneta que se atravesó. Yo no sé quién es ese señor, pero no fue un perro que mató y fue un niño jovencito de 22 años que prácticamente dejó una niña que lo que tenía eran 12 días de nacida y no, nadie ha dicho nada, nadie ha respondido, nadie ha sacado la cara. Entonces uno ha actuado pacíficamente, esperando de acuerdo a la ley, de la justicia, pero veo que ese proceso está lento. ¿El pariente suyo en qué venía en ese momento? Él venía en un motor CG que venía de llevarle sustento a su esposa que estaba en riesgo y a su niña. ¿Por qué vehículo fue impactado entonces? Un vehículo, una camioneta roja, Tacoma. ¿Se han visto ustedes en la justicia con los responsables de este accidente? No, yo no. La que tuvo fue mi esposa, pero no dejaron pasar al hermano, no dejaron pasar a la esposa de él porque es supuestamente menor. Y nada más entró el abogado y entró mi esposa con ellos a la audiencia. ¿Qué tú dices? Cuando tú hablas así, ¿tú crees que haya gato en Tremacuto? Yo espero que no. Yo quiero que las cosas sean correctas, que se solucionen para que todo salga bien porque entonces esa persona, yo vamos a pedir, no vamos a andar de aquí a las autoridades para que le bajen el peso de la ley de lo que corresponde porque lo que pasó fue algo muy fuerte, ¿entiendes? Y es una vida humana. Repítenos tu nombre. Ronald Agustín Ortiz. ¿En qué comunidad nos encontramos? En la carreterita de Soto. ¿El nombre del fallecido? José Anderson Rodríguez. Dios te bendiga. Bendiciones.